Veracruz, la Fiscalía Regional de la Zona Centro Córdoba obtuvo en audiencia inicial, la legalización de detención e imputaciones en contra de seis probables integrantes de una banda delictiva, probablemente comandada por Jorge Arturo N., alias, el francés, quien fue detenido. Leer también, por secuestro y homicidio lo sentencian a 80 años de cárcel además, fueron detenidos e imputados quienes se identifican como Christian N., Douglas N., José Antonio N., Adán N., y César Ulises N., por la probable comisión de hechos que la ley señala como delito contra la salud, tentativa de homicidio y daños dolosos. Foto, Fiscalía General de Veracruz Leer también, niño fallece aplastado tras mortal volcadura de trailer a Christian N., Jorge N., y Douglas N., les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en tanto que a José N., Adán N., y César N., se les impuso la presentación periódica ante el juzgado y la obligación de depositar una garantía económica de 15.000 pesos, de manera individual. La situación jurídica de los imputados se definirá en audiencia de vinculación a proceso, a realizarse el próximo día de 20 de julio del año en curso, en esta nota, Veracruz detiene en banda asesinos Orizaba.